Esto aquí es para las mujeres, en las discotecas que están buenísimas, bellísimas, lindísimas Y ya tú sabes el resto, yo solo doy directv Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza arriba Bum, 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 trae tu amiguita DJ Oaks Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío Pásame la boca, después sigas río Tú sabes que yo soy armandolillo Sol es a la muera Que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo Pero mami, dame más, más madera Noche, día, ella quiere su medicina Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza arriba Bum, 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 trae tu amiguita Mira mami, yo vendo música, yo no vendo sueños La diferencia es que lo de ellos rentaba y lo mío yo soy el dueño Solo pídate, espírate y dígate, ya tú sabes pa' dónde party Hace seis meses llego de Cuba y a ti ni para nadie Ay mi madre, aprendo una vela, no soy Alejandro, Fernando, Roberto Dile a Lady Gaga, yo soy Armando, comando escándalo, cierto Bom, 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 yo quiero estar contigo Bom, 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 tú quieres estar conmigo Bom, diga, 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 bom, diga, bom Think about the way that we live today Think about the way, just some people please Think about the way that we live today Think about the way, think about the way Music is divine So open up your eyes Time is coming out So fun to feel it Noche, día Ella quiere su medicina 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 Bom, 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 yo quiero estar contigo Bom, 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 bom Tú quieres estar conmigo Bom, 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 bom Mu-mu-mu, trai tu amiga Bum digge 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 bum digge VJ AUX La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!